Me fui a confesar por todo lo malo que te he hecho Y no sé si Dios prestó atención a mis palabras Cerraste una puerta y solo pido que la abras Puedo equivocarme, no me quites el derecho Me dejé llevar Tu mente es más debil es que la mía Fui ciego por el lego y no veía El daño que te hacía Ojalá me puedas perdonar Y si lo pudiera arreglar con un beso Reconciliarnos con el mejor de los ex Estaría genial Me quedo con ese final Todos tenemos copias por el universo Pero las de buen visto ya llevo ni con beso Veniendo a la original Dime pa' qué la quiero cambiar Escríbeme, grítame, óyame Desquítate, úsame, pégame Apunta, respira, disparame Lo que quiero, pero perdóname Me duele más verte ignorándome Tú sabes que no estoy mintiéndote Bebé, créeme Me dejé llevar Tu mente es más debil es que la mía Fui ciego por el lego y no veía El daño que te hacía Ojalá me puedas perdonar Y si lo pudiera arreglar con un beso Reconciliarnos con el mejor de los ex Estaría genial Me quedo con ese final Todos tenemos copias por el universo Pero las de buen visto ya llevo ni con beso Veniendo a la original Dime pa' qué la quiero cambiar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!